Creo que hoy entró la pelota, las veces que me pasaron por atrás pude meterla y pudimos abrir un poco la cancha, así que contento, contento por el triunfo. Sobre todo en un momento del partido en que necesitaba justamente energía el equipo. Claro, claro, entramos con la segunda banca, si bien entramos, ellos tuvieron mucha efectividad, creo que entramos un poco, un paso atrás, un cambio atrás y pudimos cambiar la dinámica y se pudo a vuelta el partido. ¿Qué pidió Ramel al entrar? No, me pide siempre que sea dinámico, defienda, que ocupe los fulles como tenga que ocupar y que tenga la confianza a la hora del ataque. No, triunfo ahí cerrado. Sí, cerrado, venimos, sabemos que todos los partidos van a ser cerrados, no tenemos nada que, no nos sobra nada, así que sabemos que hay que laburar de atrás para adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.